Las citas deportivas y juveniles protagonizan la agenda en Alpedrete durante los próximos días. Por un lado, el día 21, Masterclass de Spinning en la Plaza de la Villa, una actividad solidaria apta para todos los públicos. Es un ciclo outdoor en el que vamos a poner a disposición de todos los vecinos más de 100 bicicletas de Spinning en la Plaza del Ayuntamiento durante cuatro horas. Y el objetivo es, bajo una causa solidaria, hacer que todos los vecinos que quieran o que puedan se suban a una bicicleta y hagan deporte en conjunto. Las inscripciones se van a hacer en la Ciudad Deportiva Municipal de Alpedrete y ahora mismo está abierto el plazo para inscribirse. El día 5, el Festival Stone será el protagonista de la jornada 12 horas de música de distintos estilos con la participación de 12 grupos de Alpedrete y de la Sierra en tres categorías diferenciadas. Pop, rock y varios. Sí, ese es el objetivo, darle cobertura a esos grupos locales y de la comarca en un acontecimiento que es pionero en el municipio. Bueno, pues sobre todo surge desde la Concejalía de Juventud recogiendo muchas de las inquietudes de los jóvenes de Alpedrete. En Alpedrete tenemos muchísimo talento, no solamente en el aspecto musical, sino en otros muchos aspectos que ya iremos dando cobertura. Y nos parecía que dadas las fechas esto era una forma de poder empezar a escucharles. Por último, los mayores tendrán su hueco en el calendario deportivo de la localidad en la marcha popular organizada para el día 5. La salida es el día 5 de septiembre. El día 5 de septiembre va a ser un día grande en Alpedrete, como os podéis dar cuenta. Vamos a empezar a las 9 de la mañana y acabaremos el día 6 tarde. Entonces, las salidas a las 9 de la mañana y de lo que se trata es de hacer un poco de ejercicio con los mayores del municipio. La iniciativa es de las rocas y la promueve, por supuesto, el Ayuntamiento de Alpedrete.